Yo a esta madre no la he jugado jamás ¿Aquí nomás podemos saltar y qué o qué? Tenemos que... ¿Y qué hay que hacer o qué? Tengo que buscar algo ¿Sprint? O sea, le tengo que apretar el sprint para poder correr Ah, ¿tenemos que ir juntos? Pinche árbol ¿Qué? ¿Te sacó un pedo? ¿Está corriendo o voy lento? Ay, pinche Notificaciones madreadas ¿Quién está conmigo? Yo estoy brincando Yo no veo nada, Dota ¿Estamos bien feos? ¿Quién está caminando para acá solo? Yo arriba, tú Una rosita ¿Para dónde me voy? Corre ¿Para dónde? Para aquí, por la lado Oye, nos está siguiendo Oye, güey, no sé si me sigue siguiendo Uy, tú me sigue siguiendo esta cosota ¿Pero tú quién eres? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mi pata le sacaron! ¡Y eso de anda botana! ¡Y eso de anda botana! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es un puto árbol! ¡Ay! ¡No veo nada dota! ¡Tú me sigues siguiendo! ¡No manches! ¡Encontré la casa! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso? ¡Estoy perdida! ¡Háblele a mi puta madre! ¿Qué es esto? ¡Yo nomás he encontrado uno! ¡Eso! ¡Esto! ¡Mamera! ¡Sinco nos falta un chico! ¡Ahhh! 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 ¿Qué le pasa señora? ¡Ay perdón! ¡Que se me olvida que estoy acá! ¡Usted se me perdi weee! ¡Déjame encuentro! ¡Deja que me encuentren! ¡Y ya les ayudo! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Ahhh! de que me dicen que me aparezco de aquí sale a juego esto que hace me va a matar me va a matar estamos iguales me va a encontrar la casa de los novios me meto o que? a la casa de los tartar no ya no ya te metiste esto me lo estupido me va a matar ay ya te metiste ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío matame a Lalo matame a Lalo ay la que me estuve loca que está yendo allá pa donde tú? estoy un pinche perdido pues no sé por donde dice en el mapa no no hay mapa si dice mapa bueno mames hay mapa yo estoy perdido pero no me dejen estos perros no digan mamá el marihuana ah la matame a Lalo no me dejen la matame a Lalo la matame a Lalo la matame a Lalo